... Bueno, Miguel Ángel es muy exagerado, no es para tanto, en realidad sí que es cierto que hay una serie de cuestiones que normalmente no oímos, no las escuchamos, alguien las tiene que decir. Y no tengo por qué decir soy yo el que las está contando. Tal vez Mundo Desconocido o el proyecto Mundo Desconocido está hablando de cosas que no debería hablar. Nosotros nos dedicamos a las investigaciones del misterio, los fenómenos extraños, las conspiraciones, pero últimamente nos vemos obligados a hablar de muchas más cosas de las que deberíamos hablar. Porque en realidad ocurre que esos problemas que quizás a diario tenemos, el resto de los mortales y yo por supuesto, están ligados. Hay una especie de campos unificados, como digo en varias ocasiones, de todo este tipo de cuestiones. Todo tiene un porqué, tiene un nexo, todo está unido, nada está interconexo, no está deslavazada la idea. Aquel que lo ha proyectado sabe muy bien lo que hace. No hay ni una brisna de hierba que nazca sin que ciertos poderes y ciertas fuerzas lo tengan inventariado. Las crisis, los problemas, nuestros problemas diarios, nacen de la mente de alguien. Alguien que lleva sobre nosotros muchos años. Cuando digo muchos años tal vez debería decir milenios. Como veis, la ponencia se titula Tecnologías para el control humano. Somos esclavos. Decir que somos esclavos supongo que para algunos de vosotros será, dirá, eso es absurdo, yo no soy esclavo. Yo puedo salir a la calle, puedo comprar, puedo ir al fútbol. No soy esclavo, puedo hacer muchas cosas. En realidad eso lo que es, es falso. Esas cosas que haces es porque alguien te las está permitiendo. Nos pasamos la vida haciendo aquellas cosas que no queremos hacer, constantemente. Y sencillamente es porque hay fuerzas y poderes que desde nuestra niñez nos obligan y nos inducen a ello. De esas fuerzas y de esos poderes hemos hablado muchas ocasiones. Esas fuerzas y esos poderes en ocasiones son físicos y en otras ocasiones no los podemos ver. Están en otro sitio. Pero son reales y existen como tal. Y desde luego para ellos nosotros también lo somos. La planta se come al mineral. El animal se come a la planta. Los depredadores se comen a los animales herbívoros. Y el hombre se come todo lo que hay por debajo. ¿Podemos pensar que la cadena de la alimentación acaba ahí? Tal vez alguien nos coma y no habla físicamente. Tal vez alguien se alimente de nosotros. No sabemos exactamente a qué nivel. Aunque sí que lo intuimos y hablamos de ello. No estoy hablando de que nos coman físicamente. Tal vez hay fuerzas y energías que desprendemos que a esas entidades les vienen muy bien. Y este modelo social en el cual vivimos viene perfectamente... está perfectamente estructurado para alimentarlos. Si revisamos la historia vemos que estos modelos de comportamiento humano por el cual el humano es esclavo y el humano esclaviza a otros humanos es constante. Es como que alguien dirigiese nuestros designios. Alguien nos controla. Control. Esa es la palabra. Control, por una definición clara, es lo que se denomina el proceso para asegurar las actividades reales que se ajusten a las actividades planificadas. Esa es una definición. Y que también dice que permite mantener que la organización vaya por buen camino. Si nos damos cuenta sobre nosotros hay un gran control. Alguien nos controla y nos lleva por el buen camino. En realidad nos lleva por su buen camino. Que en muchas ocasiones no es el bueno para nosotros. Por no decir en la mayoría de ellas. Esto que veis aquí, estos ojos que podéis ver aquí, fue un curioso experimento que se hizo en un centro de trabajo en un país anglosajón. En aquel centro de trabajo había una máquina de café donde los empleados voluntariamente dejaban unas monedas cada vez que tomaban un café. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando no había nadie en aquel centro, a la gente se le olvidaba echar las monedas. Las cifras no cuadraban. Y entonces un instituto de investigación sociológica decidió hacer una extraña prueba. Colocó una tira de 15 por 3 centímetros con unos ojos así. Sí. Frente a la máquina. Alguien observaba. La recaudación aumentó concretamente el 276 por 100. Esos ojos fueron sustituidos a posteriori por un florero. Y la pauta de la pérdida de dinero volvió a aparecer de nuevo. Estos estudios que parecen absurdos, de comportamiento humano, son financiados, patrocinados y desde luego fomentados por ciertos poderes que quieren conocer más sobre nosotros. Quieren llegar a la última esencia humana. Tranquilo. Ya está. Esta foto de familia que veis aquí, una foto llena de amor, se trata del G20. Sonríen mucho. ¿Será porque nos quieren mucho? No lo sé. Estos son los líderes de Occidente. Bueno, el del turbante no. Es un dictador de un país, un rayezuelo de un país de Medio Oriente. Vamos a omitir el nombre. Pero imaginaos qué país puede ser tal vez Arabia Saudí, por decir uno cualquiera. Bien, estos reyezuelos y estos señores que nos gobiernan y que desde luego los elegimos nosotros, yo no me eximo. En él se eligen y se autodenominan líderes. Aunque desde mi punto de vista líder es una palabra que se usa muy a la ligera. Porque sinceramente yo ahí no reconozco a ningún líder. Reconozco a una serie de personas que desde luego tienen fuertes intereses hacia nosotros. Y sobre nosotros. Nos gobiernan a través de una compleja estructura social. Es muy complejo. Si veis el proceso burocrático social cercano, lejano o a media distancia, de todo aquel entramado que tenemos cercano a nivel político, a nivel administrativo, a nivel económico, vemos que es absolutamente complejo, muy extraño, es abstracto, es difuso, se pierde, es imposible seguirlo. Han creado una red tan compleja que para el ser humano es muy difícil dar un paso sin saber si aquello que está haciendo es o no es correcto. Estos tipos, que muchos de ellos se autodenominan demócratas, también otra palabra que se usa muy a la ligera, la democracia es una palabra muy explotada. Y cada vez que oigo a algún político decir, por la democracia, realmente me echo a temblar. Decía Sócrates, en palabras de Platón, Platón en palabras de Sócrates, que era su discípulo, Platón, en la República, cuando hacía un análisis de todas las formas de gobierno, de la plutocracia, de la dictadura, de la teocracia, cuando llega a la democracia, hace la siguiente reflexión. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Esto hace dos mil setecientos años. Aquellos tipos sabían de qué estaba hablando. Y en estos momentos el proceso democracia-dictadura es evidente. Control. Eso es lo que hacen sobre nosotros. Pásame. Esta roca que veis aquí es una piedra de basalto, bastante alta, yo he tenido ocasión de verla. Es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi fueron las primeras leyes promulgadas en la historia de la humanidad. Como podéis ver aquí, el dios Samás, este sujeto de aquí, le entrega unos códigos de conducta humana a Hammurabi. Y esos códigos son escritos sobre esa roca. Unas leyes de conducta. Lo que debe hacer tu pueblo y sobre todo lo que no debe hacer. Ahí estaba. Los dioses ya por entonces nos daban y nos creaban unas normas. Nos creaban un dogma de lo que era bueno y lo que no era bueno. Lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Había leyes absurdas que el hombre no entendía. Incluso hoy tampoco las entendemos. Incluso hoy leyes contemporáneas tampoco las entendemos. Pero ahí estaba Hammurabi recibiendo aquel código. Encontráis un cierto paralelismo, tal vez con Moisés. Una montaña, un dios, unas leyes, a una origa. En realidad es lo mismo. La Biblia fue inspirada con esta idea. El código de Hammurabi, 1760 años antes de Cristo. Hace ya de esto mucho tiempo. Y mucho más tiempo atrás están entre nosotros. Esos dioses, esos reyes, esos aurigas y esos presidentes que nos gobiernan han cambiado y han utilizado otro lenguaje, pero siempre han estado ahí. Y sus objetivos siguen siendo los mismos. Antes nos reunían en catedrales y nos exaltaban. Ahora nos reúnen en campos de fútbol y nos exaltan. Mutan los procesos. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!